Fue muy bonito, dijo Cristiano Ronaldo, el hombre que solamente ha vestido tres camisetas de equipos profesionales, la primera de ellas en su país con el Sporting de Lisboa, 28 títulos para el portugués de 33 años que va a estar buscando la consagración en el Mundial de Rusia. Bueno, comencemos el repaso, 10 títulos en Manchester United, 3 ligas Premier, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes y 5 Copas de Inglaterra, con el Real Madrid, que es donde ha hecho más leyenda, 16 títulos, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Ligas de España, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Y en el club en el que debutó como profesional en el Sporting de Lisboa, también tiene récord porque tiene una Supercopa de Portugal y recordemos que con la selección de su país se consagró campeón de la Eurocopa de 2016, aunque no pudo estar en la final.